Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a otra maratón del Institute of Neurocoaching. Muchísimas gracias por estarse sumando. Mi nombre es Andrea Alessio. Soy neurocoach profesional. Soy parte del cuerpo directivo del Institute of Neurocoaching. Y hoy tenemos la maratón especial en marketing para marcas personales. Hace un tiempo, ya a principio de marzo, comenzamos a hacer una encuesta con todos nuestros seguidores. Y el marketing es como una de las áreas que más apuntalamiento necesita. Por eso estamos organizando este evento. Así que, si nos estás viendo, si nos estás escuchando, poné me gusta, compartí, transmití esta información y este evento con todas las personas que vos consideres que lo pueden estar necesitando porque así cada vez somos muchos más en esta comunidad de emprendedores que buscamos crecer y potenciar nuestro emprendimiento de la mano de especialistas. Quiero recibir a ella. Vamos a hacer un cambio en las presentaciones. Vamos a presentar a Katia Amán en este momento. Ella nos va a hablar acerca del podcast. Y sé que Navarino, si puede, se comunicará con nosotros, se conectará más adelante. Ya veremos cuándo llegue. Gracias, Mauri, por estar ahí. Fuerte el aplauso para el señor Mauricio Vox, presidente del Institute of Neurocoaching. Y ahora, sin más, me voy a presentarla a ella, a Katia Amán, que ha tenido la generosidad de adelantar su horario a favor de todos nosotros para no hacernos esperar tanto. Bien. Katia Amán es consultoria de negocios y marketing online. Es conductora del video podcast Emprendedores en el Mundo Digital. Síganla a Katia Amán, que sube un montón de contenido en las redes y es increíble todo lo que comparte. Para que ustedes también. Buenas tardes, Katia. Bienvenida. Muchísimas gracias por sumarte. Hola, ¿qué tal, mi querida Andrea? Qué gusto. Un placer estar aquí contigo, con tu audiencia, con este maravilloso proyecto que tienes de comunicar y empoderar en ahora que estamos hablando de marketing, porque es imprescindible el marketing para las empresas. Claro que sí. Seguro que sí, Katia. Y muchísimas gracias a vos por aceptar la invitación, por estar acá. Y me encanta toda esa energía que traes y que transmitís cada vez que te escuchamos hablar. Así que muchas gracias por todo esto. ¿Querés? Sí. No, a ti, a ti. Más bien un placer. Yo realmente estaba apasionada, ya saben que este tema, los temas de marketing digital y podcast que me has propuesto hablar en esta ocasión, pues son algo que me apasiona. Yo mismo tengo un podcast. Tuve el placer de tenerte también en el podcast con nosotros contándonos también sobre temas ágiles para emprendedores. Así que el podcast en realidad es un formato realmente que yo lo recomiendo para todas las empresas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tengo un poco de retorno, creo, pero ya lo resolvemos. Katia, ¿querés compartir pantalla, querés compartir presentación o querés que lo hagamos en modalidad de entrevista? ¿Qué modalidad preferís finalmente? Bueno, sí, tengo una pequeña entrevista como gustes, o sea, una pequeña presentación como tú gustes. Si quieres la comparto un ratito, hablo muy rápido, pero como te sea para ti más cómodo, no hay problema. Sí, claro. Si querés vemos la presentación y después preparen las preguntas de los podcasts porque yo creo que harías la entrevista yo para mí sola, así como de todas las preguntas que podría hacerte. Así que si querés compartimos pantalla y compartimos presentación para. A ver, dame un segundo. Entonces, déjame ver si la puedo compartir. Para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, muchas gracias a ustedes por estar ahí, por sumarse. Listo, ahí está. No sé si la pueden ver. Sí, la vemos perfecto. Así que yo te dejo con la presentación y cuando terminamos, vuelvo. Perfecto. Bueno, aquí la oportunidad de compartir con toda la audiencia que nos está escuchando los beneficios del podcast, ¿no? Bueno, aquí yo puse el título de mi podcast, pero en realidad yo quisiera que nos transportemos a que si tenemos una empresa, tenemos un negocio, podamos plantearnos abrir un nuevo canal de comunicación para nuestros clientes a través de un podcast, de un video podcast. Vamos a hablar en forma muy rápida de qué trata, ¿no? Bueno, Andrea tuvo ya la gentileza de presentarme. Yo soy Katia Mann, soy consultora de negocios y marketing digital. Adicional, conduzco el video podcast de emprendedores en el mundo digital. Y, pues, tengo mi agencia para servicios de marketing digital y una academia para todos aquellos emprendedores que quieren aprender constantemente a poner sus negocios en el mundo digital. Bueno, entrando en materia, un poco en el contexto de los video podcast, ¿no? A propósito de esta transformación digital que hoy por hoy, a propósito del COVID, esto se ha acelerado impresionantemente. Hay que recordar que el, digamos, que el consumo, que la forma de escuchar nuevas noticias, nuevos formatos, es algo que vino para quedarse, ¿sí? Que el tema de la innovación en la comunicación forma parte justamente de que se haya abierto este espacio para crear video podcast, ¿no es cierto?, para crear estos espacios en los cuales tú puedas generar contenido de valor. El objetivo aquí y la propuesta es que todos aquellos que nos están escuchando, sean profesionales, sean emprendedores, sean dueños de negocios, puedan ver la posibilidad de crear un nuevo canal de comunicación que es el audio. Puede ser audio y vamos a ver. Puede ser video también. Puede ser una mezcla de los dos. Y que puedan llegar a ese público objetivo para contar su propuesta, para contar su propuesta de valor, para contar también, ¿por qué no? Sus servicios, su portafolio de productos o servicios, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues, justamente ahora se presenta esta transformación digital en el afán de flexibilizar la comunicación. Ahora es más fácil. Muchas personas ya lo pueden hacer. Ya no estamos dependiendo, digamos, de cómo era antes, ¿no es cierto?, de tener una, de pertenecer a un programa de radio, de tener esa frecuencia, ¿no es cierto?, sino que ahora a través del internet, cualquier persona, obviamente, con la responsabilidad que esto conlleva, le permitiría llevar un nuevo contenido a su comunidad, ¿no? Bueno, es lo que comentaba, ¿no? El tema de consumir nuevos contenidos está a la orden del día y aquí hay ciertas imágenes sugerentes que, obviamente, estoy seguro que a todos de nosotros nos pasa, ¿no? Que seguramente estamos, pues, haciendo ejercicio, ¿sí? Es ahora muy acostumbrado que en lugar de utilizar o de escuchar música, estés aprendiendo, estés escuchando podcast porque vamos a ver que hay podcast de diferentes estilos, ¿no? De diferente tipo de noticias, de nichos tan en particular, de idiomas, de finanzas, de marketing también, de innovación, en fin, es impresionante la cantidad de contenido. Entonces, tú mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás manejando, mientras de pronto estás haciendo alguna actividad operativa o simplemente estás descansando o no haciendo nada, en lugar de escuchar de pronto la típica música, estás capacitándote, oyendo podcast que realmente te interesan. Lo interesante de aquí es que el consumidor tiene la ventaja de escuchar el contenido cuando quiera. No, a diferencia de la radio tradicional en la cual nos obligaban y nos exigían, pues, cierta programación. Bueno, si querías la pagabas o no, pero tenías que escuchar esa programación. En un formato de podcast tú tienes la posibilidad de escuchar cuando tú desees. Puedes descargarte, puedes escucharlo en el momento que se está retransmitiendo o en diferido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos beneficios del podcasting para todas aquellas personas? Tanto veamos el beneficio, tanto para las personas que emiten, las empresas, los profesionales o para las personas que están escuchando y están consumiendo el video podcast, ¿no? El formato puede trabajarse en formato de texto, audio y video. Ya me voy a explicar adelante sobre esto, pero se pueden manejar los 3 tipos de contenido. Son accesibles, es decir, tú puedes descargarte desde tu computador o desde tu teléfono móvil y escuchar este contenido on demand, que lo llaman, ¿no? Cuando tú lo necesitas, cuando tú lo quieras, con la flexibilidad de horarios que necesites. E incluso, como ya lo había mencionado antes, escucharlos fuera de línea y enfocados sobre todo a públicos específicos, que esto es, digamos, que un valor agregado, ¿no? Ya cada empresa puede ir creando su propio contenido y, claro, enfocado a un nicho en particular. Tú puedes utilizar incluso un lenguaje informal y también conseguir, pues, digamos, que interacción con la comunidad a través de, pues, las notas de los programas o enlazarse a través de las diferentes, de los podcasters, en algunos te dejan dejar comentarios. En fin, tienes esa posibilidad de compartir y, digamos, en forma general los beneficios, ¿no? Y, pues, bueno, y tomando en cuenta este contexto, que ahora la gente, que la gente escuche lo que quiere, cuando quiere y en los dispositivos favoritos que les plazca. Entonces, esto justamente es una tendencia. Y siendo que esta es una tendencia importante ahora que vino para quedarse, un mecanismo, un canal de comunicación que nosotros nos planteamos como empresa para conectar de esta otra forma con nuestros potenciales clientes, sin duda será algo, digamos, importante para las empresas. Y, claro, dentro de este contexto, y para no alargar mucho porque tengo una, tenemos solo 15 minutos, según lo que me comentó mi querida Andrea, una de las importancias que debemos tener en cuenta de los pasos claves antes de diseñar o de lanzar un podcast es identificar cuál es ese oyente ideal, a qué personas les quiero hablar. Y, claro, si estamos hablando de profesionales y empresas que quieren dar a conocer su propuesta, su portafolio de servicios, pues, bueno, será imprescindible también tener claro cuáles son, pues, cómo es ese hábitat, ese avatar, ¿no? Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le apasiona, cómo yo le ayudo con mi propuesta de valor. Y todo eso debe estar contado en este podcast. Hay que recordar que los podcasts, para que tengan, digamos, que un buen éxito, no hace falta que sea un podcast netamente de venta. De hecho, no está diseñado así. Sino que el podcast debería estar diseñado para generar contenido de alto valor que ayude a tu potencial cliente. Siendo así que tú te generes y, digamos, sabemos que el podcast viene a ser parte de una estrategia de inbound marketing o una estrategia de contenido donde tú te posicionas como experto en el sector para que luego, pues, cuando las personas ya te conocen, te van a conocer por ese valor que siempre les estás brindando, tienes la posibilidad, por ende, de promocionar tus productos, pero no de manera directa. Esto es súper, súper importante que lo tengamos en cuenta al momento de hacer este análisis de ver a qué público objetivo llegamos. Y, bueno, dentro de este enfoque, este como ejemplo, el podcast que yo manejo es un podcast de carácter educativo, informal, es ameno, es un contenido gratuito. Hay que recordar también que hoy por hoy las plataformas de podcast y se puede programar dentro de tu propia web que puedas generar también contenido de pago. ¿Qué quiere decir ello? Que las personas que quieran ya escuchar el podcast pueden pagar. Es un formato que está comenzando a funcionar y que también puedes monetizar por ahí. ¿Cuál sería el objetivo de conseguir un podcast de pago? Bueno, pues un podcast en el que generes de pronto más valor del que das de manera gratuita, el que de pronto puedas brindar mentorías, asesorías a través del podcast. Realmente son formatos que están comenzando a tener mucho formato y que nuevamente es un mecanismo, un canal para conectarte con ese potencial cliente. Los horarios, bueno, el mío aproximadamente está entre los 10, 15 a 20 minutos, pero hay podcast que se ha visto de un minuto, de 5 minutos, podcast muy cortitos, donde tú presentas de manera rápida y breve aquellos contenidos que van alineados con tu empresa, ¿no? Lo puedes hacer de forma diaria o cada 3 veces a la semana. Esto depende ya cómo la empresa se organice. Pero sí que se recomienda que tú seas constante en el tiempo. Si dices que lo vas a hacer de manera diaria, pues tiene que ser de manera diaria. Porque lo peor que podríamos hacer es lanzar y, lastimosamente, así se ha visto que muchas empresas arrancan con esta propuesta de hacer un podcast y al inicio toda la motivación y luego lo descontinúan y esto en realidad genera, en vez de generar una buena expectativa, genera todo lo contrario, ¿no? Y, pues, lo interesante de aquí yo he hecho un pequeño resumen es que cuando tú tienes y sabes manejar un buen video podcast, aumentas tu audiencia, aumentas esa comunidad que te escucha, ¿sí? Y puedes, pues, promocionar tu podcast a través de diferentes redes sociales de las que tú manejes, ¿sí? Y de los diferentes podcatchers en los cuales se retroalimente tu feed, el feed que tú crees. Esto también es interesante saber que tú lo puedes crear desde tu propia página web, que yo lo recomiendo hacerlo así para que puedas tener toda, digamos, que el contenido enlazado, incluso que te ayuda al posicionamiento SEO de tu página y que, obviamente, en la página también sea donde se aloje toda la información. No solo lo puedes hacer en la web, sino en los podcatchers. También hay podcatchers que te dan esa posibilidad de alojarlos ahí. Pero yo lo recomiendo directamente hacer en la web. Esto hablando en el tema de la audiencia. Y, bueno, ahí nuevamente soy Guio Katemán y estoy aquí a las órdenes. Y, mi querida Andrea, no sé si tienes dudas, comentarios al respecto sobre esto que hemos compartido de manera rápida acá en el, hablando del podcast. Muchísimas gracias por esa presentación. Un montón de contenido, un montón de información. Yo los invito a que vean la repetición después y repasen todo esto porque es un montón. Yo tengo varias preguntas por hacerte. ¿Qué es lo que haría, por ejemplo, que condicione la duración de mi podcast? Vos decías un minuto, dos, tres minutos. Vos tenés de 15, 20. ¿Hay alguna duración máxima que vos recomiendes? ¿Y qué tendría que tener en cuenta para determinar cuál va a ser la duración del mío? Bueno, en realidad hay que ir probando, ¿no? Yo, ahora la tendencia es que sean los podcasts más cortitos. Mientras más corto sea, mientras más digerible, al menos si la frecuencia, por ejemplo, es diaria. Por ejemplo, en mi caso, sí, yo también he optado por ir bajando un poco el contenido para que sea más práctico, el contenido sea más, digamos, funcional, más de alto valor en poco tiempo para que la gente lo pueda consumir. Ahora, si tu contenido es con una frecuencia de, pues, una vez a la semana, pues, posiblemente te quede bien los 20 minutos, una hora. Tenemos que ir probando. Ya sabes tú que en el tema de marketing digital nada es regla, todo hay que ir probando porque lo que funciona en un sector no necesariamente funciona en el otro. Así que, pero sí, lo que sí es, digamos, que como premisa importante es que cada contenido que tú saques sea pensado en ese oyente ideal, ¿no? En aquel público objetivo que tú quieres llegar con tu propuesta y que justamente te ayude a posicionarte como experto en esa área. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Sí, claro. Muchísimas gracias. Súper, súper. Entonces, esto de usted vaya, pruebe y después vea. Como decimos siempre, hecho antes que perfecto y mejor que esté subido y después vemos cómo interactúa la audiencia. ¿Cómo hacemos nosotros para poder destacarnos de la competencia en esto de que, bueno, ahora se puso de moda el podcast, estamos todos haciendo podcast? ¿Cómo hago para yo destacarme de los demás en esto? ¿Qué podría tener en cuenta? Bueno, como toda estrategia para diferenciarte de la competencia, lo que deberías es enfocarte. O sea, si es que yo quiero llegar a emprendedores, posiblemente los emprendedores sea un nicho de mercado demasiado alto, posiblemente me enfoque a emprendedores especialistas en cierta área, en cierta temática, ¿sí? O no solo emprendedores, sino profesionales ya de cierta área me enfoco a esos profesionales. Estas estrategias de enfoque, que sería en vez de, digamos, atender a todo el nicho, atiendo a un nicho más reducido, entiendo más lo que habla, cómo dice, cuáles son sus sentires, sus pesares, y yo me comunico mejor con ellos porque entiendo más de primera mano lo que están sintiendo, lo que están pasando. Esa sería una. Y otra sería una estrategia de diferenciación donde tú de pronto, si estás desarrollando sitios web, pues, desarrolle sitios web para específicamente un grupo. Y en este caso voy a dar un podcast, bueno, mi podcast sea específicamente, no sé, dentro del marketing digital. Vemos que el marketing digital cada vez se va ampliando, posiblemente sea un error lanzar un podcast de marketing digital, sea lanzar un podcast específico de automatización dentro del marketing, ¿no? O SEO, que ahora veo que cada vez van sacando podcasts más específicos. Y esos son posiblemente uno de los mecanismos diferenciales para justamente ser diferente, valga la redundancia, de la competencia, ¿no? Y en esa diferenciación que vos decís y en esa especificidad que nosotros tendríamos que tener, ¿lo tenemos que tener en cuenta para el podcast, o sea, para el programita que hagamos, o para todo el contenido de ese canal? Bueno, debería ser tanto para el podcast y, claro, ahí debería manejarse. Yo considero que sí, para toda la estrategia de comunicación que tú manejes en tu empresa, tanto para las redes sociales e incluso justamente para diseñar tu portafolio de productos o servicios, que estos estén enfocados en ese nicho en específico. Especialízate, entonces, en ese nicho. Conoce las demandas, las dificultades que tenga este nicho y en base a eso solucionas. Las solucionas, llegas a ese nicho de mercado, ahí podrás recién pensar en abrirte a otro nicho de mercado. Pero yo diría que va desde el inicio, desde la concepción de la estrategia de los productos a los cuales yo voy a dar para no atender a todo el mundo, porque ese es un error común que yo quiero atender a todo el mundo al inicio con Barranco y no necesariamente eso funciona de tal manera, ¿no? Y eso al final se va a aterrizar en la comunicación, en el podcast, en mi estrategia, en las redes sociales, en el canal de pronto de YouTube, porque veíamos que el podcast también tienes la posibilidad de formato de audio, subirlo en tu web, tener un, digamos, un resumen de lo que has hecho en tu web y ahí está el formato de texto. Y también subirlo como video en el canal de YouTube y todo enlazarlo. Entonces, tienes 3 tipos de contenido para un solo nicho de mercado que ya dependerá como lo quiera consumir, ¿no? Sí, esa es una muy buena estrategia y yo vi que la implementás, porque, bueno, de hecho, cuando nosotros hicimos la entrevista, les cuento yo el detrás de escena, que ella hace esto, hace el podcast, grabamos la entrevista y después está el video, está la entrevista en audio. Y me interesó esto que vos decías de subirlo a la web. ¿Qué es lo que hace que subirlo a la web sea un valor agregado en vez de subirlo a las plataformas convencionales? Que, sí, es interesante y gracias por la pregunta, mi querida Andrea. Hay que tomar en cuenta que si uno quiere tener buena presencia digital, la parte, digamos, el corazón de tu estrategia digital debe ser tu sitio web. Lo peor que podemos hacer es crecer en diferentes plataformas ajenas, como las redes sociales, Facebook, LinkedIn, cualquiera que ésta sea. Son plataformas ajenas nuestras, ¿no es cierto? Dependemos de los parámetros de otras personas. Incluso nos pueden hasta bloquear la cuenta a veces sin el mayor, digamos, mensaje o decirnos por qué, sino sencillamente no lo quiero y perdemos. Así que lo importante es crecer desde tu accionar que sería tu sitio web. En tu sitio web tú tienes controles, tu casa digital y ahí tener incrustado tu podcast va a ser que justamente una estrategia de SEO, el contenido que se va generando se genere en tu propia página web, ¿no? En tu dominio.com, no que esté subido en el dominio del podcast share.com y de ahí tú. Estás igual, dependiendo de una casa ajena. Entonces, lo interesante sería que toda esa estrategia digital y cualquiera de las que apliquemos lleve tráfico a nuestra web y no al reverso, ¿no? Así que si ya estamos generando muchísimo valor, porque esto implica mucho tiempo de estar planificando qué contenido el calendario editorial, qué tipo de contenido voy a hablar, qué voy a decir, si tengo invitados, es un trabajo importante que hay por detrás. Y ese trabajo ya lo consolidas y lo trabajas dentro de tu propio sitio web, el SEO, el posicionamiento, todo el contenido que estás generando va a ayudar a que, pues, Google te tome en cuenta primero antes que la competencia, porque diríamos que ese esfuerzo, si no lo pones ahí, lo diluyes en los podcast share, que, bueno, es una opción también, pero yo en lo particular no lo recomiendo. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que acabas de comentar. Y lo vamos a tener en cuenta para nuestras propias estrategias. Tengo una pregunta y con esto ya vamos cerrando tu participación en esta maratón de marketing para marcas personales. Dice Juan, ¿podcast va dirigido al avatar? Prueba y medida, dice. A ver, por supuesto que va dirigido a tu avatar, ¿no? Porque, como yo decía, el podcast es un canal de comunicación para dar a conocerte tú como experto en el sector. Entonces, pero para quién vas a, es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿A quién vas a trabajar? ¿Para quién? ¿A quién quieres llegar? Entonces, tiene que estar pensado justamente en ese avatar. Y si podemos ser más específicos y no conseguirnos un avatar muy grande y hacerlo algo más chico para hablarles a ellos, va a ser mucho mejor. El contenido que yo genere, porque obviamente yo tendré que responder cuando esté generando el avatar, bueno, ¿cuáles son sus obstáculos, sus frustraciones? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que desea conseguir? ¿Y cómo yo le puedo ayudar con mi propuesta de valor? Eso es lo que debe estar contado en el podcast. Y, pues, entre líneas debe haber UCTA, ¿no es cierto? O un call to action, como lo llamamos, o un llamado a la acción, donde digas, bueno, mira, todo este contenido valioso que hoy te he ofrecido de manera gratuita, imagínate, tienes mucho de esto y mucho más dentro del servicio, dentro de visita mi web o accede, bueno, la propuesta de valor que cada cual tenga, ¿no? Que esto es importante irlo conectando con el podcast, porque también ha pasado que hay muchas, muchos podcasters que empiezan y nunca lanzaron una propuesta de valor. Y cuando lo quieren lanzar, a veces la gente ya no le gusta que, que como, ay, que me vas a vender algo aquí. En realidad desde el inicio debe tratarse este como un enfoque de que es un contenido gratuito de alto valor, pero que detrás está una empresa o un conjunto de profesionales o un profesional que está atrás ofreciendo algo de beneficio para esa comunidad. Muchísimas gracias. Y si tuvieras que dejar una reflexión final, un consejo final para todos los que nos están viendo, ¿qué les dirías? Gracias, mi querida Andrea. Primero, agradecerte a ti por este espacio tan importante que estás generando y, bueno, a la audiencia que nos esté escuchando. Hoy es la oportunidad de, a través de la tecnología, utilizar esa tecnología a nuestro favor. Yo sí les recomiendo que se planteen, si no lo han escuchado o si ya lo han escuchado, si lanzar un podcast para su empresa, para su propuesta, si son y no hace falta que sea una mega empresa. Ya vemos que esto es uno de los beneficios de, digamos, la tecnología. Así que abrirse un nuevo canal de comunicación para darse a conocer, recordar que el podcast es una estrategia de inbound marketing, una estrategia de contenido de valor y que esta estrategia a mediano y a largo plazo seguro, seguro funciona para acercarte a tu potencial cliente. Así que tómenlo en el cuento y realmente les recomiendo. Muchísimas gracias. Y los que te quieran ver, seguir, escuchar, contactar, ¿dónde lo pueden hacer? Claro que sí, mi querida Andrea. Bueno, dentro de mi página web, katiaaman.com, ahí me van a encontrar, ahí tienen toda la información, ahí van a estar las redes sociales, la academia que tenemos, el podcast que tenemos, que es de contenido gratuito y diario. Y pues aquellas personas también que necesiten como agencia, algunos de los servicios, estaremos encantados. Así que visítenme, será un placer. Y nuevamente, mi querida Andrea, agradecerte por este espacio maravilloso que generas para fomento de conocimiento de la comunidad. Muchas gracias a vos por sumarte y, bueno, te comprometo a que también te sumes en otro evento que hagamos más adelante. Sí, con todo gusto. Será un placer, claro que sí, cuenta conmigo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Andrea. Un abrazo. Bendiciones. Igualmente.